Yo nada Yo nada quiero del mundo Si estoy cerquita de ti Contigo lo tengo todo Y tú me tienes a mí Por eso todas las noches Me voy en busca de ti Y te encuentro por la calle Así corriendo hacia mí Acuérdate de lo que Me prometiste Aquella noche de luna La noche que te besé Me hiciste un juramento Que siempre recordaré Me curaste amor eterno Y no olvidarte de mí Ojalá y toda la vida Nos adoremos así Ojalá y toda la vida Nos adoremos así Ojalá y toda la vida